Se llama Olga, y si me ayudáis, pues nos vamos ahí un poco, la idea es irse de su pibón. Yo siempre hago canciones tristes, bueno no, siempre, pero muchas veces hago canciones tristes y esta vez sí que traté de hacer una canción que no fuera triste para variar, ¿sabes? Un rollo... Se la hice una amiga que se llama Olga, y hay un estribillo que dice Fue simplemente mía Lo voy a hacer otra vez, como empecé, y os pedí cantar, ahora al terminar os voy a pedir cantar, si a ustedes les apetece, dice Fue simplemente mía Yo les voy a guiñar el ojo disimuladamente para que no se dé cuenta el público que lo estoy guiñando el ojo Y allá vamos, esta es la historia de mi amiga Olga Y allá vamos, esta es la historia de mi amiga Limpia manzanas con sus mangas Suena lo que me dice su boca Deja que ruiva Siente los suspiros con un corazón lleno de lucienagas Y a veces creo que salgo de una peli de ella en piel Llegué Llegué Sus manos frías aliviaron mi frente Oh, 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 oh Faltaban los plazos de surgir en sus pedagos Tras ella se frenaron mis ensaltos Desquistían las ambulancias de un portazo Arrincone los callejones Y en un par de noches olvidamos por un rato Que ya no quedan billetes todo agotado Oh, 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 oh Para nunca jamás Para nunca jamás Un, dos, tres y me pierden los mercados Buscando la manzana del peinado Me suministro los pliegues de su risa Factura unas mil veces En nada de su felicidad Los moros de esas cuatro paredes Se murieron de envidia Aquella noche fue perfecta ¿Cómo es? Fue sin querer No se oye, tiene miedo a la rima Fue sin querer Una vez por favor Fue sin querer No se oye, tiene miedo a la rima Fue sin querer Y yo perdí la luna Buscando Tengo un recuerdo intacto Y la imaginación Pendiente Y unido Libra una guerra invisible Donde no existen los vencidos Pero Cuando la conocí yo Tenía el corazón Atravesado por un cuchillo Y atravesado por un cuchillo ¿Cómo es? Dos, tres y me pierden los mercados Buscando la manzana del peinado Oh, oh, oh Me suministro los pliegues De su risa Factura unas mil veces En cada esquina Los borros de esas cuatro paredes Se murieron de envidia Aquella noche fue perfecta Fue sin querer Fue simplemente Fue simplemente Fue simplemente Muchas gracias, es un placer, nos vemos el mes que viene, si queréis. Simplemente. Un aplauso para mis compañeros, Carlos Oliva, por acompañarme aquí. Por acompañarme, por tanto de las marcas. Simplemente. Simplemente. Simplemente mía.